A veces en las cosas del amor suceden días Por una tontería sin razón tu amor termina Ha sido una palabra sin pensar, no te ha gustado Ha sido una aventura que además ya se ha olvidado A veces en las cosas del amor, en un momento Por un detalle quieren sin querer tus sentimientos Conviene que despiertes sin temor de un falso sueño Pues yo te estoy amando y tú me estás queriendo Perdóname otra vez, perdóname No digas nada amor, sé que he fallado Yo debo haber perdido la razón Para jugar así, que tonta fui Perdóname otra vez, perdóname Volvamos a empezar lo que dejamos Te voy a demostrar que tú eres río y yo soy mar Y que tu amor no va a sufrir un desengaño A veces en las cosas del amor, en un momento Por un detalle quieren sin querer tus sentimientos Conviene que despiertes sin temor de un falso sueño Pues yo te estoy amando y tú me estás queriendo Perdóname otra vez, perdóname No digas nada amor, sé que he fallado Yo debo haber perdido la razón Para jugar así, que tonta fui Perdóname otra vez, perdóname Volvamos a empezar lo que dejamos Te voy a demostrar que tú eres río y yo soy mar Y que tu amor no va a sufrir un desengaño Perdóname otra vez, perdóname No digas nada amor, sé que he fallado Yo debo haber perdido la razón Para jugar así, que tonta fui Perdóname otra vez, perdóname Volvamos a empezar lo que dejamos Te voy a demostrar que tú eres río y yo soy mar Y que tu amor no va a sufrir un desengaño Perdóname otra vez, perdóname Te busqué No te encontré por donde andabas Te busqué Entre la gente y tú no estabas Me agoté Y en medio de la calle comencé A llorar Te extrañé Y me sentí tan miserable Que trate de convertirme en la culpable Pero sé que nunca te fallé Y así me puse a pensar ¿Qué te hice? Todo estaba preparado y te me fuiste Sin ninguna explicación y te perdiste No la tienes, voy sufriendo No sé qué Te hice ¿Qué te hice? Yo tenía la ilusión de ser feliz Nuestro amor me ocupa Nunca días grises Me tortura el no saber siquiera Que te hice Te busqué No te encontré por donde andabas Te busqué Entre la gente y tú no estabas Me agoté Y en medio de la calle comencé A llorar Te extrañé Y me sentí tan miserable Que tardé De convertirme en la culpable Pero sé Que nunca te fallé Y así me puse A pensar ¿Qué te hice? Todo estaba preparado Y que me fuiste Sin ninguna explicación Y te perdiste No la tienes, voy sufriendo Y no sé qué ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Yo tenía la ilusión de ser felices Nuestro amor no tuvo Nunca días grises Me tortura el no saber siquiera ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Todo estaba preparado Y te perdiste Sin ninguna explicación Y te perdiste No lo entiendo Estoy sufriendo No sé qué No sé qué ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Yo tenía la ilusión de ser felices Nuestro amor no tuvo Nunca días grises Me tortura el no saber Siquiera qué ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Todo estaba preparado Y que me fuiste Sin ninguna explicación Y que me guirained Con mi otra vez Peroervo la... Por lo menos Con mi otra vez Si. Yo. Música Si alguna vez yo tuve amores que ocultar Que parecer de otras miradas al pasar Hoy con orgullo lo pregono Y lo defiendo frente al encono De los que juran que algo tan tierno No ha de durar más de otro invierno Porque me voy a arrepentir de ser al fin un día feliz La gente ya comprenderá que estoy amando de verdad Amando de verdad Y ya no hay nada que ocultar Lo clandestino se acabó Porque vivimos nuestro amor Bajo la tibia luz del sol Y nunca nadie yo robé Pues no se roba un gavilán Que huye del nido por su propia voluntad Música 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 Junto a él Tu voz es tan ardiente Que me enciende Sin querer Porque eres mi hombre Y yo tu mujer Siempre que precises de mí Contigo estaré Cada paso juntos Es más que un paso más Es poner en cada pena una luz Y dejarlo mal atrás Un secreto para dos Que cada anochecer Nos acercan un abrazo Que nadie puede deshacer Porque eres mi hombre Y yo tu mujer Siempre que precises de mí Contigo estaré Y mientras cabalgo No sé cómo parar A veces le temo Al inmenso murmurar El poder del amor El latir de nuestro corazón Llega a ser como explosión Y de pronto hay serenidad Y volvemos a empezar Porque eres mi hombre Porque eres mi hombre Y mientras cabalgo Y mientras cabalgo No sé cómo parar Y mientras cabalgo A veces le temo Al inmenso murmurar El poder del amor El poder del amor Al calor de tus ojos Al calor de tus ojos No iré más a vivir Al calor de tus ojos No iré más a morir Al calor de tu espalda Ya nunca dormiré En la mañana a tu lado Ya no despertaré Ya no despertaré En tus frases de amor Mi nombre no estará El eco de tu voz No me responderá Pero nadie te dio Tanto como te di Pero nadie sufrió Como sufro por ti Al calor de tu frío Se enamoró Se enamoró mi amor Como el agua del río Que al mar desembocó Como un pájaro herido Por una pala cruel Como un ángel caído Con alas de papel Al calor del olvido Al calor del olvido Me desesperaré Al calor del azor Que vejas y te vas Mi voz cuanto te nombra Nombra soledad Mi corazón Mi corazón murió Mi corazón murió El tuyo vivirá Sin mí Con el dolor De aprender a olvidar Mientras yo te amo Fui dentro Fui dentro de mi ser Sabiendo Aunque te amo Que no vas a volver Pero nadie te dio Tanto como te di Pero nadie sufrió Pero nadie sufrió Como sufro por ti Al calor de tu frío Al calor de tu frío Se evaporó mi amor Como el agua del río Que al mar desembocó Como un pájaro herido Por una pala cruel Como un ángel caído Con alas de papel Al calor del olvido Me desesperaré Al calor de tu frío Se evaporó mi amor Como el agua del río Que al mar desembocó Como un pájaro herido Por una pala cruel Me desesperaré Como un ángel caído Me desesperaré 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 Eres para mí Mágico Eres para mí Único Amor es sin ti Y no digas nada Ven a mí Lo dijo el viento Eres para mí Mágico Eres para mí Único Amor es sin ti Y no digas nada Ven a mí Mágico Eres para mí Único Amor es sin ti Siempre contigo Soy feliz Sueño contigo Ven a mí No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada Hay algo en ti más allá del azar, de la suerte y de la realidad Hay algo en ti que te obliga a pasar las lagunas de tu libertad Un gran poder que cruzará fronteras y que te hará vencer Barreras que te ahogan sin querer Sueños en la palma de tu mano La paloma que en verano intentas hacer hasta el inmenso cielo Y son los sueños los que te hacen ser más grande Y no hay nadie que le mande de tenerse cuando no lo quieres tú Hay algo en ti una fuente de luz que no asusta su fuerza jamás Hay algo en ti que te obliga a creer que eres alguien y no alguien más Un gran poder que moverá montañas y que te hará saber Que cañas cosas pueden suceder Sueños en la palma de tu mano La paloma que en verano intentas hacer hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños los que te hacen ser más grande Y no hay nadie que le mande de tenerse cuando no lo quieres tú Y son los sueños en la palma de tu mano La paloma que en verano intentas hacer hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños en la palma de tu mano Y son los sueños en la palma de tu mano La paloma que empiega antes, la chacera está herida en su cielo. La paloma que empiega antes, la chacera está herida en su cielo. Solo descubrimos el dolor, pienso que el partir será mejor. Tal vez en la distancia logres comprender, que cuando un amor no brinda más placer, se sufre y es mejor decirle adiós. Miremos hacia atrás, que nada se quedó, espinas cuando sal nuestro amor cultivó. No llores por favor, que nada se perdía, jamás podremos ver lo que nos separó. Recibe mi amistad, la suerte llegará, será por dos caminos diferentes. Pero cuando pase tu dolor, y mires hacia atrás buscando mi un querer, tus ojos no han de ver que donde quieres estés, allí estará el recuerdo de mi amor. Miremos hacia atrás, que nada se quedó, espinas cuando sal nuestro amor cultivó. Tristeza de saber, que nada se quedó, por el camino de la mala suerte. No llores por favor, que nada se quedó, jamás podremos ver lo que nos separó. Recibe mi amistad, la suerte llegará, será por dos caminos diferentes. 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 noc Renato chica CantCC Sier gonnaる Estoy celosa y sin quererlo lo demuestro a cada instante No sé qué pasa, hay algo en mí que no me deja controlarme Se ven mis ojos cuando una amiga te da un beso al saludarte No te das cuenta, a todos lados siempre quiero acompañarte Estoy celosa y muchas veces me comporto como niña Estoy celosa y con temor de que otra logre tu cariño No sé qué pasa, me siento así loca de amor y estoy celosa No te das cuenta, por esto celoso, injusta y caprichosa Estoy celosa y cómo no estarlo, si solo en ti me la paso pensando Estoy celosa porque te quiero, te quiero tanto Estás celosa y cómo no estarlo, si solo en él se lo pasa pensando Estás celosa porque lo quiere, lo quiere tanto Estoy celosa y sin quererlo lo demuestro a cada instante No sé qué pasa, hay algo en mí que no me deja controlarme Se ven mis ojos cuando una amiga te da un beso al saludarte No te das cuenta, a todos lados siempre quiero acompañarte Estoy celosa y con temor de que otra logre tu cariño Estoy celosa y cómo no estarlo, si solo en ti me la paso pensando Estoy celosa porque te quiero, te quiero tanto Estoy celosa porque te quiero, 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 te te quiero, te quiero tanto, estoy celosa y como no estarlo, si solo en ti me la paso pensando, estoy celosa porque te quiero tanto. Tú, amor mío, que llenaste de sabor a mi vivir, en un día frío me dejaste enamorar. Por tu ausencia, amor mío, la tristeza en mis ojos se anidó, se fue la alegría, todo llantó, noche y día solo tú. Amor mío, amor mío, mi paciente espero el día más feliz. Ya oigo tus pasos y que llegas a golpear a mi puerta, amor mío, solo mío, si supieras que eres todo para mí, eres mi aliento, el cielo, mi claridad y la felicidad, felicidad. Amor mío, solo mío, si supieras que eres todo para mí. Y la felicidad, lo presiento cuando tú estás. Cuando mis manos se vuelven ansiosas de amar. Voy a la playa de noche para recordar. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, si supieras que eres todo para mí. Eres mi aliento, el cielo, mi claridad y la felicidad, felicidad. Amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, solo mío, si supieras que eres todo para mí. Eres mi aliento, eres mi aliento, el cielo, mi claridad y la felicidad, felicidad. Amor mío, amor mío. 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 Nunca pensé que iba a quererte tanto Yo no pude creer que estarías junto a mí y besarte cada día Cuando llega el momento tienes la boca fría y dulce el aliento ¿Cómo te mueves tú? Me alucinas, me fascina tu talento Todas las noches quiero, todas las noches si quiero Todas las noches quiero, de tu amor Todas las noches quiero, todas las noches si quiero Todas las noches quiero, de tu amor Quiero que sientas tú como yo siento Y así te abraza amor lo extraordinario Que será vivir conmigo Entre mis sentimientos Cierra la puerta suave y pesa un buen silencio Cómo te mueves tú Me alucinas, me fascina tu talento Todas las noches quiero Pasan los días y quiero Todas las noches quiero Todas las noches quiero Pasan los días y quiero Todas las noches quiero Te conozco Todas las noches quiero Pasan los días y quiero Todas las noches quiero Todas las noches quiero Todas las noches quiero Sola Los ojos rojos Y seco el corazón Perdido y sin temor Vivo Como fantasma Y cada noche siento Como mi alma busca sedienta Besos Triste sensación Pedazos de aquel amor Tú y tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor Se han ido despacio Se han roto Y me quedo sola Tan sola Ya no puedo luchar más Sombra Que me atormenta Busca otro dueño Sombra Deja que el tiempo Limpie los sueños Pronto Pronto Tan sola No puedo luchar más No volveré a creer No volveré a creer Tus promesas de amor Tu dulce mirada Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor No volveré a creer No volveré a creer No volveré a creer No volveré a creer Debes reírte al igual que río yo, aunque al reírte hayas perdido el corazón. Tú no te pienses que me voy a enloquecer, sabiendo bien que nunca más te habré de ver. Si bien es cierto que te quiero a mi pesar, también yo sé que te voy a olvidar. Y no, y no te odiaré y maldeciré el día en que te vi de amar. No, y no te odiaré y agradeceré el tiempo aquel que me hiciste feliz, muy feliz, muy feliz. Vive la vida como sepas, tú mejor, y no te acuerdes que me prometiste, amor. Yo sufriré pero tú nunca lo sabrás, siempre feliz, tú me verás. Y no, y no te odiaré y maldeciré el día en que te vi de amar. No, y no te odiaré y maldeciré el día en que te odiaré y maldeciré el día en que me hiciste feliz, muy feliz. Y no, y no te odiaré, no te odiaré, no te odiaré, no te odiaré. No, y no te odiaré, no te odiaré, no te odiaré. No, y no te odiaré, no te odiaré, no te odiaré. No, y no te odiaré, no te odiaré, no te odiaré. No, y no te odiaré, no te odiaré. Sin ti, sobra en mí la ternura Sin ti, ¿de qué vale existir? Estoy embrujada contigo y me das el castigo de no ser para mí Siento regresar en el viento Siempre tu palabra y tu voz Lloro, mi dolor tiene acento de esperanza perdida que aún pretende luchar Vida, no porque me abandones inventando razones te dejaré de amar Ay, mira, dentro de mí eres tanto que no me importa el llanto que amarraba por ti Siento regresar en el viento Siempre tu palabra y tu voz Lloro, mi dolor tiene acento de esperanza perdida Vida, que aún pretende luchar Vida, no porque me abandones inventando razones inventando razones Por ti Por ti Por ti No, no porque me abandones 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 cuando me abandones Feliz